El Cerro de la Galaxia, casa de radio televisión de Veracruz desde su fundación en el año de 1980, es un área natural protegida de competencia estatal, ubicada al oeste de Jalapa, cuyo propósito es preservar e interconectar ambientes naturales, salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente en los centros de población y sus alrededores. El Cerro de la Galaxia es uno de los pocos refugios que encuentran algunas aves migratorias en su paso por Jalapa y fue declarada área natural protegida el 12 de febrero de 1991. El Cerro de la Galaxia, casa de la radio y la televisión de los veracruzanos, emblema de nuestra carrera 7K, con la que seguimos festejando nuestro 43 aniversario y donde queremos que corras con nosotros y vivas esta fiesta deportiva. ¡Gracias!